que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre vitolías y también sobre jessica montoya si no me equivoco así se llama ella pues bueno amigos como muchos sabemos vitolías y ella se casaron hace algunos años atrás tienen a su hijita pues al parecer todo ya literalmente se acabó así es amigos al parecer hubo problemas aquí ella compartió unas historias en su cuenta de instagram escritas con la pantalla en negro en el cual mencionaba que se iba a retirar de las redes sociales o sea que las iba a cerrar por completo y ahorita viendo su perfil se encuentra completamente sin nada y solamente dejó las historias hace tres horas pero eso no es todo amigos ya que también mencionó que literalmente pues fue conocida por su expareja lo que confirma es que vitolías y ella por completo terminaron y terminaron más que todo por el hey que recibía ella o por todo lo que estaba pasando pero bueno a continuación yo les voy a mostrar lo que ella compartió así que aquí se los dejo y bueno amigos como estamos viendo aquí en pantalla pues hace tres horas este la esposa la pareja de vitolías compartió unas historias a su cuenta de instagram obviamente pues triste obviamente muy mal porque porque literalmente la gente los y los amigos los seguidores fanáticos el público en general de los toys obviamente al tirarle hey a vitolías también le tiran hey a ella a la esposa de vitolías y por ese motivo ella deja en su cuenta de instagram sus últimas publicaciones dejando claro que se retira por completo de las redes sociales y aquí les voy a leer las tres historias que ella dejó escritas así que ahí si me equivoco en una que otra palabra es que se mira muy pequeño donde estoy aquí en la pantalla leyendo entonces es complicado pero lo haremos posible y dice lo siguiente esta noche me di cuenta de demasiadas cosas una de ellas analicé el por qué tomé la decisión de abrir mi insta y si les soy sincera lo abrí queriendo mostrarles mi vida que claro la de antes y la de hoy son muy diferentes poco a poco me quisieron ir apagando diciéndome que no valía nada que era una pues ya saben que que mi única obligación es cuidar a una bebé y que no sirvo para nada en la vida entre miles de millones de más cosas si yo estudié derecho fue porque me dijo una psicóloga que no podía que esto no era para mí así que esta vez no seré la excesión hoy me dijeron que gracias a él soy conocida que gracias a él me di a conocer y es cierto yo jamás he negado el por qué o cómo me conocen la mayoría pero no es ni la fama ni la atención lo que me importa yo sólo quería mostrarles mi vida y hasta ahí tal vez estuve mal o estuve bien no lo sé a estas alturas sé que no tengo que demostrarles nada pero a mí sí y yo sí me demostraré a mí misma que esto no fue lo que quise para mí que jamás quise fama ni atención pública y bueno la siguiente historia dice lo siente mi paz mental y el estar bien conmigo misma es muchísimo más importante a estas alturas el estar bien conmigo misma es prioridad ya depende una persona de mí y por lo tanto hoy tomo la decisión de cerrar mis redes sociales la verdad millones de gracias a las personas que me siguieron por verme a mí o a mi hija gracias a las personas que no sólo me vieron como la ex pareja de ese alguien conocido literalmente amigos aquí literalmente pasó otra cosa gracias a las personas que sin saberlo me hicieron sentir muy bien con alguien comentario comentarios o algún mensaje gracias a las personas que tomaron mis consejos como mamá créanme yo todo lo hice con el corazón no por recibir fama ni ser conocida yo siempre fui transparente y quien en verdad soy yo aquí amigos llegando a la conclusión ella pues literalmente está diciendo que terminó completamente la relación a lo que tenía con vitolías o sea fíjense bien que no sólo vieron como la ex pareja de ese alguien conocido gracias a las o sea literalmente aquí lo que está diciendo es que se acabó la relación de vitolías y de ella así es amigos aquí lo está confirmando aquí pues dice está agradeciendo los comentarios buenos a los comentarios malos pues lamentablemente la relación de ellos al parecer acaba completamente de terminar se separaron lamentablemente así es esto recordemos que ellos habían casado pero coméntanos tú qué es lo que opinas a todo esto ya saben amigos estaré leyendo todos sus comentarios en la cajita de los comentarios ya saben si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós yo me despido adiós mi Gracias.